...que nos va a llevar, por cierto, en esta región también a tramitar una ley que haremos a lo largo de este año, una ley del Estatuto de la Mujer Rural, para establecer también discriminación positiva en favor de derechos, posibilidades, ayudas y servicios para las mujeres que sostienen en buena medida buena parte de la economía, muchas veces en silencio y sin reconocimiento del mundo rural. Me parece que decirlo en un día como hoy era especialmente necesario. Muchísimas gracias.